El Premio de la Libertad de Expresión Internacional de Charlie Hebdo que para los argentinos y para los latinoamericanos especialmente tiene un significado distinto en otras partes del mundo porque nosotros vivimos como vivió Francia hoy por otros motivos con Charlie Hebdo la censura durante la dictadura y fue durante la dictadura que las revistas satíricas cumplieron un papel de vanguardia en contra de rebeldía contra la censura. Nosotros tenemos el caso de la revista Humor, Brasil tiene el caso de la revista Opasquín, Chile tiene la revista The Clinic por la clínica en Inglaterra donde estuvo detenido Pinochet durante dos años, expresión tardía del mismo sentimiento de malestar y entonces hay un punto de contacto especialmente para nosotros, probablemente otros países que no han tenido y otras zonas del mundo que no han tenido el mismo problema de censura no puedan sensibilizarse de la misma manera. En el caso de Europa la censura hoy, el fundamentalismo no es político porque hoy serían imposibles por lo menos en la Unión Europea dictaduras, hoy la lucha de ellos es por un fundamentalismo religioso pero sea político o sea religioso, finalmente es la lucha por el fundamentalismo la idea de una única verdad y la censura a cualquier otra forma de perspectiva que no sea la de ese pensamiento único. Así que muy feliz. Una lucha con la que Perfil también está muy vinculada, la lucha de la libertad de expresión, de la no censura. Sí, nosotros desde un periodismo más clásico, no satírico, el periodismo satírico es un género en particular distinto, trabaja con la ficcionalización, casualmente el discurso periodístico clásico es un discurso de los llamados veristas, o sea parte de, tenemos que trabajar con la verdad la revista satírica se parece más con la época de los griegos donde los constructores de sentido eran los poetas o sea el sentido no solo lo construimos los periodistas, en el sentido también puede construirlo un poeta puede construirlo una canción, pueden construirlo los artistas y en el caso de Charlie Hebdo, de las revistas satíricas, yo cité la revista El pisco amarillo que fue la que luchó contra el fascismo, que era una revista satírica en Italia El papús que luchó contra el franquismo de España o sea la prensa satírica fue la forma que encontró a través del humor de escapar a la censura que el periodismo tradicional no podía por eso pongo el ejemplo de la revista humor que pudo hacer lo que el periodismo tradicional no podía hacer porque usaba la excusa, el atajo del chiste, de la ironía entonces decía algo en doble sentido que todo el mundo entendía pero el censor no podía censurar porque finalmente no era evidente entonces este premio a Charlie Hebdo para los latinoamericanos que vivimos dictaduras nos trae muchos recuerdos y muchas reminiscencias Y ni hablar del hecho de cómo hoy en día lograron sobreponerse a una tragedia inmensa que si bien acá puede llegar a compararse con hechos distintos existen y hoy en día es una preocupación mundial ¿Cómo ve la libertad de expresión en el resto de los países? No, yo creo que el destino de la revista satírica siempre es efímero o sea son verdaderamente vanguardia no duran en general todos los ejemplos que yo te mencioné fueron revistas que tuvieron bombas por ejemplo la redacción de Papús en España el caso de la revista italiana que te mencioné su director fue cerrada y su director se tuvo que ir al exilio obviamente el caso de Le Canary Genet que cumple 100 años una revista francesa satírica es una excepción pero en general la vida de las revistas satíricas es breve en ese sentido ellos son una avanzada que abre un camino que luego continúa el resto de los medios de comunicación y en ese, al ser vanguardia, en esa avanzada pagan costos que generalmente tienen que ver con la no como mínimo la no subsistencia del medio el ejemplo de Humor es el caso claro Satiricón fue cerrado por la dictadura antes de que empezara Humor Tía Vicenta por otra dictadura la dictadura de Ondanía o sea, la historia de las revistas de vanguardia es heroica porque está casi predestinada a una vida efímera a nivel nacional el premio a la libertad de expresión fue para Ni Una Menos un movimiento que surgió contra los femicidios ¿cómo lo sintió ese momento? que fue también muy emotivo muy emotivo y al mismo tiempo yo creo que el trabajo que ellas hicieron es espectacular porque en general se juntaron distintas periodistas con visibilidad y le hicieron una transfusión de su visibilidad a un tema que a lo mejor desde ONGs o desde otro tipo de sectores de la sociedad no hubieran tenido esa visibilidad y como el tema del femicidio necesita un cambio cultural una toma de conciencia la primera lucha es cultural y la cultural es la de la comunicación así que me parece que el trabajo que ellas hicieron tiene tanta significancia como a lo mejor el de los fiscales o el de la fuerza de seguridad más incidencia y más efecto así que me parece que fue más allá del premio muy merecido lo que ellas hicieron fue realmente importante bueno Jorge muchísimas gracias felicitaciones por esta entrega nuevamente que salió muy bien por los premios entregados y bueno ojalá que el año que viene volvamos a reunirnos en la nueva entrega muchas gracias 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 gracias